¿Qué es la senadora nacional más joven de la historia de Mendoza? Y que tengo los valores de eso, de los mendocinos de pura cepa que levantaron esta provincia y que entiendo que es una tierra de posibilidades y que la tenemos que construir todos juntas. Y la verdad que necesitamos, más allá de lo que voten los mendocinos, necesitamos dirigentes valientes en este momento que nunca han levantado la mano para sacarle los derechos a nadie. Y yo tengo el honor de que todos los que integran la lista de unidad ciudadana tienen la posibilidad de decir que nunca levantaron la mano en contra del pueblo. Y eso nos da la seguridad de que tenemos dirigentes valientes que van a poder llevar la provincia adelante. Mira, yo siempre estoy a favor de la vida. Entiendo que la interrupción voluntaria del embarazo es un tema de salud pública, pero soy una mujer de consensos, soy una mujer que en mi vida privada y en mi vida pública tiende a los consensos. Y lo más importante de este gran debate que se está dando hoy es que todos queremos proteger a las mujeres y a los niños. Y entiendo que vamos a lograr el consenso y hacer una síntesis en la discusión para lograrlo. Entiendo que la CGT por fin ha llamado a un paro para poder garantizar los derechos de los trabajadores en este ámbito que ya no se están garantizando como antes, que peleaban por impuestos a las ganancias. Ahora lo que se está tratando de parar y de llamar la atención del gobierno nacional es que hay desempleados, hay hambre. No es que solamente se están perdiendo los derechos laborales adquiridos, ya no hay derechos laborales porque el trabajo cada día cuesta sostenerlo y conseguirlo más.